¿Quién se sume? ¿Quién se sume? ¿Quién se sume? ¿Quién se sume? ¿Tú lo único que hay que sume? ¡Ufí! 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 ¿Quién se sume? ¿Quién se sume? ¡Ufí! ¿Quién se sume? ¡Ufí! ¿Quién se sume? ¿Quién se sume? ¿Quién se sume? ¡Eno cunid! ¡Mamá lo cunid! ¡No te fai a figli, ¡me no cunid! ¡No te lo asciustan! ¡Lasciustan! ¡Ufí! ¡No, ¿es un poco creesco primero! ¡Ufí! ¡Ufí! ¡No! ¡Mamá sólo tres o cuatro giornos que hay acá! ¡Mamá no, no está caindo porque ya les! ¡Mamá no, no! ¿Quién se sume? ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Gá, chá, chá, chá! ¡Gá, chá, 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 chá! ¡No, no, 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 no! ¡Ufí! ¡Ufí! ¡Uffi! ¿Que se va? ¿Freí bien? ¡Pres? ¡Pres? ¡Pres! ¿Cuál le desperta más empleando? ¡Vocí! Si gira Fénu 분ir ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Squí! ¡A ver!